Descubre los mejores 6 productos de StremBots. Recientemente compré el taller de robótica StremBots para mi hijo de 10 años, y debo decir que estoy impresionada con el producto. El kit incluye 12 proyectos diferentes que mi hijo disfrutó mucho ensamblando y programando. El manual de instrucciones es fácil de seguir, y el material del que están hechas las piezas es de buena calidad. Además, es una excelente manera de introducir a los niños al mundo de la robótica y la programación. Recomiendo encarecidamente el taller de robótica StremBots para cualquier niño o niña interesado en la tecnología. La verdad es que StremBots, Robby es uno de los mejores juguetes que he adquirido para mi hijo. Tiene 5 años y le encanta la robótica, así que este robot teledirigido y programable le ha encantado. Es muy fácil de manejar y programar, y su diseño es llamativo y divertido. Además, tiene muchas funciones diferentes que lo hacen muy versátil. Mi hijo ha pasado horas jugando con Robby, y estoy segura de que seguirá divirtiéndose con él durante mucho tiempo más. Definitivamente recomiendo este juguete para niños de 5 años o más que les guste la robótica y los juguetes electrónicos. El robot juguete StremBots, Masi es el juguete perfecto para niños mayores de 8 años que buscan un desafío. Con su capacidad de construir y programar, permite a los niños tener una experiencia más interactiva y educativa sin dejar de lado la diversión. Además, su diseño futurista y la capacidad de controlarlo mediante radiocontrol, lo hacen súper atractivo para los niños. Recomiendo ampliamente este juguete para aquellos niños que aman el mundo de la tecnología y la robótica. Sin duda, será una gran adición a su colección de juguetes. Compré el StremBots Robby para mi hijo y estamos encantados con él. Es muy divertido y fácil de programar, con sus 50 movimientos y 20 expresiones faciales. Mi hijo se divierte mucho viendo cómo el robot sigue sus órdenes. Además, es una excelente herramienta educativa para fomentar el interés en la robótica y la programación. El robot es resistente y bien construido, y ofrece muchas horas de diversión y aprendizaje. Definitivamente recomendaría este juguete a otros padres que buscan algo educativo y emocionante para sus hijos. Como amante de la robótica, estoy emocionado acerca del StremBots, construir robot para montar 3 en 1. Este kit de robótica es el juguete educativo perfecto para niños de 8 años o más. Con él, pueden construir 3 robots diferentes y aprender sobre programación, ingeniería y mecánica mientras juegan. Me encanta la calidad de los materiales, y lo fácil que es seguir las instrucciones. Recomiendo mucho este juguete para fomentar la curiosidad científica de los niños. Recientemente compré el robot StremBots, Andy para mi hijo de 6 años. Ha sido una excelente compra. El robot es fácil de programar y usar, incluso mi hijo pequeño puede hacerlo por sí mismo. Me encanta como Andy puede interactuar con mi hijo y responder a sus comandos de voz. Incluso puede bailar y cantar, es muy divertido. Además, el robot es muy resistente y durable, lo que es importante cuando se trata de juguetes para niños. Definitivamente recomendaría StremBots, Andy como un gran regalo de cumpleaños para cualquier niño interesado en la tecnología. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.